Buenas tardes a todos y todas. Soy Alexandra Borja, educadora emocional y hoy seré la conductora del Emotour 2024. Antes de empezar, quería y queremos todos los organizadores y ponentes que estamos aquí agradeceros vuestro interés por la educación emocional, por invertir vuestro tiempo y esfuerzo en formaros para conseguir más recursos para educar a los niños, niñas y jóvenes de hoy en día, que es algo que se ha convertido demasiadas veces en un verdadero reto. Pero ya conocéis el dicho de que nadie sabe tanto como todos juntos y precisamente eso es de lo que va el Emotour, de compartir. En 2017 empezó su iniciativa creando el primer ciclo de conferencias gratuito para compartir conocimientos de educación emocional aplicada y está siempre dirigido a docentes y educadores. Es una iniciativa de la granja, Ability Training Center, más conocida por los maestros y docentes como la Granja Madrid o como la Granja de Fuendidoña del Tajo. Agradecer también la Fundación para la Educación, que es la que está detrás de toda esta organización y sobre todo, por supuesto, a nuestros patrocinadores, que es Educaxa y el Convento de Santa Clara, quien año tras año nos dan soporte y nos ayudan a que esto sea una realidad. Si os parece bien, os explico un poco cómo hemos organizado la tarde. Tras una muy breve presentación, no me alargaré casi nada, nuestros tres ponentes, Rafael Vizquerra, Cristina Gutiérrez, Leston y Claudia Teclen nos ayudarán a comprender qué es el bienestar y la autonomía, con recursos prácticos para gestionar y comprender la queja, el miedo o la frustración y nos darán herramientas para volver a mirar, pero desde la conciencia. Aspectos, todos ellos, que generarán sin duda un mayor bienestar entre los niños y jóvenes, pero también entre los adultos, ya seamos docentes, madres, entrenadores, monitores. Y, por cierto, tenéis una cosita que vais a necesitar en la ponencia de Cristina, bol y papel. Tenéis papel dentro de la revista que se os ha entregado y entre este material encontraréis también una dinámica para hacer en casa o en el aula y dentro de la revista, al final de todo, hay otra dinámica para gestionar la queja. Aparte, en la revista encontraréis todo el tema de catálogo para las actividades que se hacen, excursiones y estancias que se hacen en la granja. Formaciones, actividades, pues un montón de información que esperamos que os sea útil. Tras las ponencias, daremos una mesa redonda con Rafael, Cristina y Claudia, en la que responderemos vuestros comentarios, vuestras dudas, todo lo que surja. Y, finalmente, acabaremos con un sorteo de libros y cursos. Los ganadores os pediremos que subáis un momento muy rápido al escenario para haceros las fotos y que os puedan dedicar los libros y los cursos. Os pedimos, por favor, finalmente, que tengáis el móvil en silencio, pero no apagado. Nos encantará que compartáis todas las fotos, vídeos, lo que queráis, en frases, en redes sociales. Y, pues, con la finalidad de que lo que aprendamos aquí llegue a más personas. Podéis utilizar el hashtag Emotour2024, que lo veis allí arriba, para todos ver un poco lo mismo. Y ahora sí que empezamos y empezamos con un deseo, un gran deseo. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Para mí es un honor y una satisfacción poder compartir con todos ustedes algunas inquietudes que me ocupan desde hace unos años. Y esta mañana, paseando por el Paseo del Prado, ¿les suena a ustedes el Paseo del Prado? ¿saben por dónde cae? Justo aquí al otro lado de la calle. Y entonces llegué hasta Neptuno. ¿les suena a Neptuno? Neptuno es el dios del mar, el dios de, como diría yo, de las tormentas, de las tempestades. Y Neptuno es la versión de la mitología romana, que se inspira en la mitología griega, y que en la mitología griega Neptuno corresponde a Poseidón. Y Poseidón se encontró en una reunión donde se reunieron los dioses del Olimpo porque estaban muy enfadados con el género humano, porque eran violentos, mentían, mataban, robaban. Y esto puso a los dioses de muy mal humor. Y dijeron, acordaron solemnemente esconder la felicidad donde nunca, jamás, los humanos la pudieran encontrar. Y pensaron dónde podían esconder la felicidad para asegurar que ningún humano nunca llegaría a encontrarla. Y Poseidón dijo, vamos a esconderla en el fondo del mar, en lo más profundo del mar. Ahí seguro que nunca van a llegar los humanos. Pero se levantó Casandra. Casandra es como el origen del oráculo de Delfos, de las pitonisas, de la Sibilla, que de alguna forma anticipaban el futuro. Y Casandra dijo, en algún momento los humanos van a llegar al fondo del mar y, por tanto, no nos sirve. Hemos de buscar otro sitio. Y entonces se levantó Gea, la diosa de la Tierra, que en la versión latina es Tierra, precisamente. De Gea viene geografía y de Tierra, pues viene el planeta Tierra. Y dijo, vamos a esconderla en la cueva, en la caverna más profunda que hay en la Tierra. Allí seguro que nunca van a llegar. Pero de nuevo se levanta Casandra y dice, también algún día excavarán y llegarán hasta las profundidades de las cuevas más escondidas y más profundas. Por tanto, tampoco nos sirve. Y entonces se levantó Eolo, el dios de los vientos, donde más soplan los vientos es encima de las montañas. Por ejemplo, el Everest, que vamos a esconder la felicidad en el punto más alto del planeta Tierra, arriba del Everest. Allí seguro que nunca van a poder llegar. Pero de nuevo Casandra dice, también algún día llegarán allí. Y surgieron distintos dioses para proponer dónde podían encontrar la felicidad para que los humanos nunca llegaran a encontrarla. Y se levantó Mercurio, el de los pies alados. Dijo, vamos a esconderla en la luna. Allí seguro que nunca van a poder llegar. Pero también Casandra, anticipándose, dice, también algún día llegarán allí. Pues dónde la podemos esconder para que nunca jamás la puedan encontrar. Y entonces se levanta Daimon. Eudaimon es un dios que es el dios de la interioridad, de la espiritualidad. Y dijo, vamos a esconder la felicidad en lo más profundo que tiene el ser humano. Allí seguro que nunca la va a encontrar. Y los demás asintieron y escondieron la felicidad en lo más profundo de sí mismo. Y esto se enlaza con un poema que les voy a comentar a continuación. Y en la primera página ustedes intenten averiguar de dónde procede este poema. Es como una gincama. Y si no lo han acertado, en la segunda les daremos la respuesta correcta. Bueno, aquí tienen, por una parte, a Casandra, la de la izquierda, que prevé el futuro, y en la otra figura, a Mercurio, el de los pies alados, como dos de estos personajes que participaron en esta historia. Y el poema que les quería leer dice así. Te advierto, quienquiera que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Y sigue diciendo, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Esto es lo que nos queda en la inscripción del pronaos del templo de Delfos, que es el conocete a ti mismo, en griego noci, seauton, tal como aparece en la diapositiva. Y que esto, que es el oráculo del templo de Delfos, lo que dijo el oráculo, y que fue tomado como lema por Sócrates en cuanto a conócete a ti mismo. Y fijaos que la frase entera dice, conoce a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Y desde que Sócrates lo tomó como uno de sus principios, han pasado unos dos mil cuatrocientos años que nos hemos dedicado a intentar conocer la naturaleza y a los dioses y a ignorarnos a nosotros mismos. Y por esto, la maldición de los dioses pues sigue en gran medida vigente. ¿Quién se atreve a entrar en lo más profundo de sí mismo? Evidentemente, todo esto es mitología y en la mitología está presente la aspiración de la felicidad, la búsqueda de la felicidad. Y nosotros lo que queremos a través de la educación emocional es conocer las investigaciones científicas sobre el bienestar y la felicidad. Y hay ya abundante investigación y libros sobre bienestar y sobre felicidad fundamentado en la investigación científica. Cuando hablamos de bienestar, la palabra bienestar es una palabra polisémica. Si no se dice nada, normalmente en los medios de comunicación, en los mitines políticos, en los programas políticos, cuando se habla de bienestar por televisión, prensa, radio, incluso en gran parte del lenguaje coloquial, se entiende el bienestar material, que es el desarrollo económico y tecnológico, que es muy importante y que los países, las organizaciones se orientan en gran medida al bienestar material. El bienestar material es muy importante, necesario, pero no es suficiente, porque sabemos que hay muchas personas que gozan de bienestar material, lo cual no significa que sean felices. y es curioso como muchas personas famosas, ricas, a lo mejor resulta que no son tan felices como pensábamos y a veces hay que tomar esta decisión, ¿qué prefiero? ¿ser rico o ser feliz? ¿o qué prefiero? ¿ser famoso o ser feliz? No es que sea incompatible una cosa con la otra, que queda claro, pero en algunas situaciones extremas sí que puede llegar a serlo y hay evidencias de que es así. Por esto hay que tomar decisiones sobre qué tipo de bienestar queremos construir y un tipo de bienestar muy importante es el bienestar físico, la salud. La salud es un concepto más amplio que la salud física, porque el concepto de salud es el bienestar es el bienestar físico, psíquico y social. Por tanto, salud tiene que ver con bienestar y aquí nos referimos puramente al bienestar físico entendido como salud física, pero teniendo presente que es un concepto más amplio que salud física. muy importante pero hay personas que tienen salud física y esto no significa que sean felices. Al año se producen del orden de 650.000 suicidios en el mundo, una cifra lo suficientemente espectacular como para preguntarse qué está pasando y saber que la mayoría de las personas que se suicidan curiosamente suelen gozar en gran medida de lo que podríamos denominar bienestar material aceptable y bienestar físico. No todas evidentemente pero un porcentaje muy alto. Hay otro tipo de bienestar que es el bienestar social. El bienestar social se refiere a cómo nos sentimos con las personas con las cuales nos relacionamos a diario o con mayor frecuencia. Si mantenemos buenas relaciones con la pareja, con los hijos, con los amigos, con la familia nuclear o extensa, compañeros, vecinos, amistades, pues hay más probabilidades de que experimentemos un bienestar que aquí sería un bienestar social. Curiosamente hay evidencias de que una parte muy importante de la felicidad tiene que ver con el bienestar social, con los momentos que pasamos con los seres queridos. Hay otro tipo de bienestar que es el bienestar profesional. Como pasamos la mayor parte de nuestra vida en el ejercicio de nuestra profesión, si tenemos la suerte de poder dedicarnos a algo que tenga un sentido, que nos impliquemos y que seamos capaces de fluir en el trabajo, tenemos más puntos para poder gozar del bienestar profesional. Pero hay personas que simplemente conciben su profesión como el medio para llegar a la nómina de final de mes. Y hay una gran diferencia entre cuando uno se implica y se siente profesional en el sentido de que su profesión es algo importante en la vida a cuando es simplemente una forma de poder sobrevivir o subsistir. Y más allá de estos tipos de bienestar está el bienestar emocional. El bienestar emocional que es el conjunto de experiencias interiores profundas caracterizadas por emociones de satisfacción, plenitud, armonía, equilibrio, etc. Y esto depende de los acontecimientos externos o depende en cierta medida de nosotros mismos. Esto que estamos presentando es la flor de Benicia. tiene cinco pétalos y Benicia viene a resumir bienestar y ciencia. Son cinco tipos de pilares para la construcción del bienestar. Si ustedes van a una floristería y piden un ramo de flores con la flor de Benicia, a lo mejor dicen que no tienen, no se preocupen porque esto es lo normal, porque es una metáfora. En cuestiones sobre bienestar se profundiza sobre estos cinco tipos de bienestar con la intención de sensibilizar y promover todos los tipos de bienestar. Uno de ellos es el bienestar profesional. La misma parte de la gente lo que quiere es tener un buen trabajo, pero fíjense la diferencia entre tener un buen trabajo o hacer un buen trabajo. Yo os invito a que ustedes tomen conciencia de la profunda satisfacción que puede proporcionar hacer un buen trabajo y que hacer un buen trabajo es lo que aumenta las probabilidades para poder tener un buen trabajo y que esto es una fuente de bienestar y que solamente desear tener un buen trabajo a veces no asegura ni el bienestar que buscamos ni lo que de alguna forma estamos comentando entre la diferencia de tener un buen trabajo o hacer un buen trabajo y el bienestar que proporciona. Donde el engagement es el compromiso, el comprometerse con la profesionalidad, con lo que uno está haciendo y hacerlo de calidad y además sabiendo que lo que estamos haciendo es contribuir a la convivencia y al bienestar. Tuve un compañero que su profesión era barrendero y basurero. Ustedes solamente escuchar esta palabra seguramente piensan Calabra una profesión de poco prestigio social como mínimo por ahí podríamos empezar y un día le pregunté ¿y tú por qué te dedicas a lo que te dedicas? Y me comentó pues porque estoy convencido de que es una profesión que debe ser considerada tan digna como cualquier otra que es una profesión que en sí misma contribuye al bienestar social imagínate que sería la ciudad sin barrenderos y sin basureros y además procuro contribuir en la medida de lo posible a que los compañeros que también son basureros y barrenderos aumenten su autoestima por la profesión que están ejecutando. Yo os invito a tomar conciencia de en qué medida las profesiones pueden servir para contribuir al bienestar. Esta persona que le estoy comentando es Sebastián Mesquida había ganado premios literarios de reconocido prestigio era doctor en filosofía doctor en teología profesor de universidad y que lo dejó para dedicarse a ser barrendero y basurero por las razones que le estoy comentando. Todo esto simplemente para tomar conciencia de que cualquier profesión es igualmente digna en la medida en que contribuye a mejorar la convivencia que contribuye a mejorar el bienestar de la sociedad. Nos podríamos preguntar si profesiones como narcotraficante ladrón corrupción política económica si esto contribuye o no al bienestar. Simplemente les dejo ahí la pregunta para que analicemos cada uno en que medida lo que estamos haciendo o lo que están haciendo va a contribuir al bienestar personal y al bienestar social. y en que medida podemos fluir con lo que estamos haciendo. El concepto de fluir de Mihaly Siksen Mihaly este nombre que cuando lo vemos en la portada de un libro vamos a ver cómo lo podemos leer como ustedes son expertos permítanme que lo leamos conjuntamente aquí tienen el nombre Mihaly ya ven que significa Miguel es fácil de entender y este Mihaly está otra vez aquí por tanto ya tenemos bastante avanzado lean conmigo por favor Siks Siks Mihaly fácil ¿no? Mihaly Siks Mihaly que significa Siks es un santuario que está a unos 80 kilómetros de Budapest Siks ya se ve que significa San y Mihaly significa Miguel por tanto es Miguel de San Miguel del Siks si lo quieren decir traducido al castellano como saben es experto en el fluir y es importante aprender a fluir aprender a fluir en el trabajo y uno sabe que está fluyendo cuando se implica en lo que está haciendo y nos pueden pasar un par de horas tres cuatro cinco horas volando porque uno se ha implicado fluir y engagement compromiso son dos aspectos importantes para el bienestar profesional y se relacionan con la autonomía emocional yo tengo que hablar un poco hoy de bienestar y de autonomía que es la autonomía emocional aquí estamos en el barrio de las letras donde en la calle huerta vemos los escritos de distintos escritores y uno de los escritores que según tengo entendido pasaron por aquí es José Zorrilla que escribió don Juan Tenorio que había la tradición de representarse cada año en las fiestas de todos los santos y dice en un párrafo en la versión de Zorrilla don Juan Tenorio clamé al cielo y no me oyó más si sus puertas me cierra de mis pasos en la tierra responda al cielo no yo es decir que si yo he hecho algo malo no es culpa mía es culpa del cielo no sé si ustedes se han fijado que tenemos una gran capacidad para echar pelotas fuera y para darle la culpa a los demás de lo que nos pasa a nosotros mismos cuentan que cuando murió y subió al cielo Skinner Skinner es uno de los grandes psicólogos del conductismo tocó a las puertas del cielo y le salió a atenderle San Pedro y San Pedro le pesa un poco revista de su historia y él dijo es que yo soy inocente porque simplemente lo que puede haber hecho malo es sido víctima del entorno y ahí queda la cosa pero después o no antes había subido Freud Freud también tocó las puertas del cielo descendió de San Pedro y también cuando le pasó revista de su vida Freud dijo yo soy inocente porque el responsable de todo esto es el inconsciente y entonces fíjense es que entre las presiones del entorno el inconsciente o directamente el cielo son formas de ignorar nuestra propia autonomía asumir autonomía es asumir responsabilidad la autonomía es la capacidad para sentir pensar y tomar decisiones por sí mismo las personas que tienen autonomía emocional son capaces de gestionar sus emociones y sentirse seguras de sus elecciones y objetivos en la vida la autonomía emocional es un concepto radicalmente opuesto a la dependencia emocional tú comienza tu día con una sonrisa y verás lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo el mundo porque no hemos desarrollado la autonomía para tomar consciencia de que tenemos la libertad y la responsabilidad de qué hacemos con nuestras emociones y la autonomía tiene tres dimensiones dimensión de autonomía de pensamiento autonomía de comportamiento y autonomía emocional la autonomía emocional permite mantener vínculos afectivos sanos distinto de dependencia emocional en la autonomía emocional no vinculamos nuestra felicidad o infelicidad a las variaciones del estado de ánimo del otro no subordinamos nuestros objetivos a los deseos de la otra persona y tampoco a las circunstancias externas una investigación de Sonia Liu-Bomirsky que ha sido un referente internacional sobre la arquitectura del bienestar señala que en el bienestar de cada persona puede llegar a haber un 50% que depende de factores genéticos y por tanto que no los podemos controlar también puede haber un 15% aproximadamente algunos serán un 10 un 20 pongamos un 15% de factores vitales en un momento dado una persona puede estar en un proceso de separación de divorcio de pérdida de seres queridos de una enfermedad crónica o una enfermedad terminal y esto va a afectarnos muy profundamente pero en el conjunto de la vida nos queda aproximadamente un 40% de actividades intencionales para la construcción de nuestro bienestar yo les invito simplemente a tomar conciencia de esto algunos de ustedes pensarán que un 40% no es suficiente algunos pensarán que si podemos trabajar un 40% ya podemos hacer mucho si sabemos que un 40% de nuestro bienestar depende de nuestras acciones actividades intencionales y lo aprovechamos bien pues podemos contribuir a la construcción de nuestro bienestar sabiendo sabiendo que nuestro bienestar tiene que ver con la salud mental cuando hablamos de la salud mental en el fondo estamos pensando en enfermedades mentales y cuando pensamos en enfermedades mentales en el fondo estamos pensando por simplemente los datos estadísticos de que disponemos de trastornos emocionales trastornos emocionales donde los índices más elevados son de ansiedad estrés depresión estos tres son la gran big three después viene burnout viene trastorno obsesivo compulsivo vienen muchos otros pero solamente estos tres provocan el mayor consumo de medicamentos en el mundo que son ansiolíticos antidepresivos tranquilizantes y somníferos una cantidad realmente espectacular se estima que al año se gastan en el mundo más de doscientos mil millones de euros en estos medicamentos algo como para preguntarnos que estamos dispuestos a hacer para prevenir en la línea de la prevención me gustaría citar a Richard Davidson los neurocientíficos más importantes del mundo del laboratorio de neurociencia y del centro de investigación de mentes saludables que tomó como conejillo de indias a Maciel Ricard un profesor de la universidad de París que abandonó su carrera profesional para dedicarse a la meditación y el mindfulness y después de más de diez mil horas de prácticas Richard Davidson analizó qué había pasado en su cerebro y se observó que como mínimo la ínsula que es una parte del cerebro se había desarrollado más de lo que se desarrolla en las personas diríamos normales esto permitió señalar que Maciel Ricard se considera la persona más feliz del mundo ha sido de alguna forma calificada de esta forma y es consecuencia de una auténtica gimnasia emocional yo os invito a practicar gimnasia emocional entrenamiento emocional y hacerlo con todos los niños la gimnasia emocional debería ser tan importante como es la gimnasia física la gimnasia emocional nos ayuda a desarrollar nuestras competencias emocionales y se puede hacer a través de técnicas múltiples entre las cuales relajación meditación mindfulness son aspectos muy importantes y desarrollar la capacidad para alegrarnos porque tenemos una fuerza de la gravitación emocional que nos atrae las emociones negativas de miedo ansiedad estrés ira tristeza etc pero para desafiar las fuerzas de la gravitación emocional y remontarnos contracorriente hacia la alegría hacia la felicidad el bienestar y sabiendo que alegría y felicidad muchas veces se confunden que la distinción me parece importante y donde el modelo PERMA de Martin Seligman ha demostrado que funciona donde la palabra PERMA significa emociones positivas la P de positive emotions la E de engagement de vida comprometida la R de relationships relaciones la M de una vida significativa y la A de achievements o logros hay que tener como mínimo algún éxito algún logro de los que nos proponemos porque si la vida solamente son fracasos hay un momento en que ya supera nuestro nivel de tolerancia a la frustración todo esto forma parte del entrenamiento ustedes se fijan que algunos de los conceptos que estoy comentando ya os había comentado antes y todo contribuye a un clima emocional y cada uno de nosotros está contribuyendo a un clima emocional os invito ya casi para terminar mi intervención a escribir cuatro preguntas que son las siguientes primera pregunta de que emociones no estoy dispuesto a dejarme contagiar y aquí naturalmente se incluye la autonomía emocional el entrenamiento emocional porque es fácil dejarnos contagiar por climas emocionales tóxicos que a veces nos rodean y la siguiente pregunta es de que emociones si estoy dispuesto dispuesta a dejarme contagiar porque esto me va a ayudar a mi bienestar pero pensemos que el contagio emocional es bidireccional y por tanto cada uno de nosotros cada una de nosotras está contribuyendo en cierta forma a crear climas emocionales en su entorno en su familia en su profesión en la sociedad en el país y por tanto la tercera pregunta es de que emociones no quiero contribuir a crear no quiero no quiero contribuir a crear climas emocionales de esta emoción y la última pregunta es de que emociones si estoy dispuesto a contribuir a crear climas emocionales que se caractericen por estas emociones y todos podemos contribuir a crear climas emocionales favorables a la convivencia a la paz al rendimiento y al bienestar muchísimas gracias por su amable atención muchas gracias Rafael por ayudarnos a entender el bienestar y la importancia vital de la autonomía nos vamos todos con deberes responder esas cuatro preguntas ¿cómo estáis? vamos a seguir ahora seguimos con nuestra siguiente ponente muy conocida en el mundo educativo por su activismo y su trabajo en la trinchera de la educación Cristina Gutiérrez Leston es educadora emocional investigadora en el campo de la educación emocional aplicada y directora del proyecto educativo La Granja Hability Training Center adelante Buenas tardes bueno Rafael os ha hablado de lo que nos trae bienestar y yo voy a hablar de lo que nos la quita me ha tocado me ha tocado hablar de de la adversidad la incerteza y de todas aquellas cosas que a veces nos pasan en la vida o les pasan a las personas que queremos y bueno y que hacemos con ello ahí hablamos de gestionar y normalmente cosas que no nos ayudan mucho a gestionar de manera positiva o adaptativa o generando esos climas emocionales positivos pues suelen ser comportamientos o reacciones que tenemos naturales y que nos inundan o reaccionamos prácticamente todos como es la queja como es la frustración como es el miedo o como es la subrotección que a lo mejor ahora no lo veis la subrotección pero ya veréis que tiene muchísima relación cuando queremos llegar uy no se ve el señor hay una foto había una persona que estaba ahí arriba encima de la montaña para llegar a esa cima que todos deseamos de la montaña sabemos que no es fácil claro que no hay una subida hay un esfuerzo para llegar ahí arriba pero cuando llegamos ahí arriba ¿os ha pasado alguna vez que habéis llegado a vuestra expectativa aquello con lo que soñabais o ese objetivo que teníais ¿cómo nos sentimos normalmente? orgullosos guau ¿no? nos ha costado normalmente cuanto más nos cuesta más contentos y más orgullosos nos sentimos los que somos educadores o docentes lo vemos cada día a nuestros niños y niñas cuanto más les cuesta el reto o el examen o lo que sea pues más es más grande es el aplauso cuando lo consiguen pues uy se me va el esto cuando nosotros hablamos de subir esa montaña y hacerlo a pesar de las circunstancias sin generar climas emocionales negativos a nuestro alrededor sin esa queja sin esa frustración sin esa rabia que a veces sentimos o esa aceleración ahí es cuando no generamos bienestar a nuestro alrededor de hecho lo que generamos es malestar que es lo contrario del bienestar es presencia de bienestar o ausencia de bienestar y ahí es cuando tenemos que como decía Rafael como decía Rafael es esa intencionalidad ser activistas del bienestar no es querer bienestar es ser activo activista quiere decir que estoy haciendo algo me estoy comprometiendo a hacer algo diferente y es que sí que ya lo sabemos que cuesta llegar lo sabemos todos y los que nos dedicamos a la educación creo que lo tenemos muy claro sobre todo en los últimos años que parece que nos caen bombas por todas partes pero eso recuerdo a Gerard un chaval de 14 años que vino a la granja y le preguntamos lo que hacemos siempre cuando se van que te llevas y recuerdo que dijo una frase que resume todo un poco el tema emocional me dijo me llevo de que las emociones negativas vienen solas y las positivas te las has de currar pues sí el bienestar nos lo hemos de currar pero es posible currarnoslo porque todos tenemos el derecho a sentirnos mal claro que sí las emociones negativas están ahí pero sabéis que también todos tenemos derecho a sentirnos bien y eso a veces no se nos explica ¿por qué? no porque todo el mundo nos ha de cuidar o porque hemos de estar sobreprotegidos no o porque tenemos todos los derechos y ninguna responsabilidad no tenemos el derecho porque aquí dentro todos los que estáis aquí y toda la gente que está ahí fuera tiene un constructo que se llama inteligencia emocional que nos lo permite y nos lo facilita y que si yo no lo domino no lo controlo este va a ir a la suya y ahí es cuando las emociones muchas veces se convierten en nuestros verdaderos enemigos y no en nuestros aliados para ir por la vida y conseguir esa autonomía emocional o ese bienestar que tanto deseamos no sé cuántos de aquí os quejáis alguna vez levantar la mano los que os quejáis alguna vez honestidad ¿eh? fijaros que todos hemos levantado ¿hay alguien que no le haya levantado la mano? a ver a quién se atreve a no levantar la mano no, todo el mundo se queja muy bien ¿os habéis fijado que todo el mundo se queja? qué raro ¿no? que todos casualmente nos quejemos vamos a hacer un ejercicio y vais a hacerlo con la pareja que tenéis al lado si la conocéis bien y si no la conocéis también vais a conocer a un compañero o compañera seguramente docente o madre o padre ¿sí? quiero que cojáis dentro de la revista había un folio un DIN A5 pero si no cualquier hoja os sirve ¿sí? y vamos a hacer un juego una dinámica que por cierto podéis hacer en casa o en clase ¿sí? ya es una herramienta muy bien ahora quiero que con vuestra pareja atención ¿verdad que está mal visto quejarnos? queda fatal quejarnos bueno pues ahora vais a disfrutar y os vais a quejar durante 30 durante un minuto 60 segundos uno va a apuntar las quejas del otro es decir no podéis empezar hasta que yo lo diga no hagáis trampas porque ganará el que más quejas haga ¿sí? es decir yo le voy a explicar a mi compañera de al lado mis quejas y puedes quejarte de temas personales de temas de educación del cole de tus hijos de tu pareja de tus suegros de la política del clambo climático de todo de la sanidad pública de la privada lo que queráis imaginaros y en 60 segundos que yo voy a cronometrar ¿sí? tenéis que decir todas las quejas y la otra persona ha de escribir lo más rápido posible porque va a ganar el que más quejas tenga no empecéis a escribir ¿eh? ¿preparados ya con las quejas pensadas? pongo el crono ¿preparados? no, no primero escuchad primero una pregunta que me han hecho primero habla una cuando haga el minuto tiempo y al revés y la otra persona tendrá 60 segundos también ¿sí? ¿preparados? va Claudia ¿preparados todos? una, dos, tres ya ¿verdad? Gracias. Tiempo. Stop. No podéis quejaros más. Ya no. Ya está. Muy bien. Atención. Cambio de pareja. ¿Sí? Ahora escribe la otra pareja. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Gracias. 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 Stop. No podéis apuntar más. Bolis. Fuera. Muy bien. Ahora os voy a hacer una pregunta. Ahora el papel se lo queda al contrario. ¿Vale? No le dais el papel a la pareja. Os quedáis los que habéis apuntado, el del otro. ¿Vale? Lo guardáis de momento. Muy bien. Que levante la mano el que ha hecho más de ocho quejas. Ocho. Ocho. Vale. ¿Más de diez? Más de diez. Ah, menos. ¿Sí? Más de doce. Doce, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Vale? Más de trece. Una. Dos. Más de catorce. Una. ¿Cuántas tienes? Dieciséis. ¿De quién son las quejas? Ah, las tías. Un aplauso. Levántate, por favor. Las vemos todos. ¿Por qué aplaudimos? ¿Sabéis por qué aplaudimos? Porque la que gana este concurso normalmente es la persona que tiene más conciencia de las quejas que hace. ¿Sí? Y lo importante es la conciencia. Porque es verdad lo que decía, el inconsciente. Sí, el inconsciente nos hace hacer muchas cosas de manera inconsciente y que no somos conscientes. Así que un aplauso a la persona que es más consciente de sus quejas. Porque si hay conciencia será más fácil que haya esa segunda parte que es la regulación. Me doy cuenta y entonces decido. ¿Quiero más de esto o quiero un poquito menos de esto? ¿Sí? Pero ya que todos nos quejamos, hemos lamentado la mano y todos nos quejamos, no aún nos dais el papel a la perteneciente, a la dueña del papel, que falta acabar el ejercicio. Si todos nos quejamos, ¿os habéis preguntado alguna vez qué es quejarse? ¿Sabéis qué es quejarse? En el fondo, ¿qué hay detrás de la queja? Quejarse, lo que hay detrás es una demanda, es pedir algo. Pero hacerlo desde la negatividad, desde quiero esto y quiero que tú me lo des. Es que tú no valoras mi trabajo o tú no reconoces mi trabajo. ¿Qué causamos en los demás? Cuando alguien se te queja, ¿qué te causa? Normalmente, rechazo, sentirme violentado, sentirme amenazado. Y normalmente eso genera que en los climas de una escuela, de una familia, de una clase, de una empresa, genera rechazo o climas de desconfianza, de negatividad y las emociones son contagiosas. Y ahí es cuando nos vamos contagiando los unos a los otros. Eso es lo que produce la queja. Pero, supuestamente, somos los animales más inteligentes o los seres más inteligentes del planeta Tierra. He dicho supuestamente, ¿verdad? Sí. Pues si somos tan inteligentes, ¿por qué no prescindimos de la fórmula de la queja y vamos directamente a lo que nos interesa, que es la demanda? Y además, para ser justos, damos algo a cambio. Por ejemplo, el, es que tú no valoras mi trabajo o tú no, sí, por ejemplo, esta es la típica que hacemos. O no reconoces mi trabajo y lo cambiamos por un, ostras, necesito o me gustaría que valoraras mi trabajo y a cambio yo valoraré el tuyo. ¿Es diferente? ¿Suena diferente? ¿Sí? Ahí es, esta es la propuesta. Si la queja es una demanda, ¿por qué no pedir directamente? Y dejémonos de tanta negatividad. ¿Cuántas veces un niño nos dice, es que no me dejan jugar a fútbol? Fijaros cómo empiezan las quejas siempre, ¿con qué? Es que. Es que no me dejan jugar a fútbol. Es que. Es decir, cada vez que digo, es que, las pelotas donde fueran, fuera. ¿Vale? Y va muy bien, ¿eh? Porque cuando te quejas, ¿la culpa de quién es? Mía no. Con lo cual, ya me lo haréis. Es culpa tuya, porque nadie ha aprobado el examen. Es culpa del profesor, que es muy duro. ¿Sí? O no sabe enseñar. Cada vez que decimos, es que, ahí es cuando, ostras, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Podemos enseñar a los niños y a las niñas, a los hijos, a los alumnos, a la fórmula. Y decirle, pues hazlo en positivo. Y el niño puede decir, ostras, me gustaría jugar a fútbol con vosotras. A cambio, por ejemplo, seré portero el primer rato y luego ya cambiaremos. ¿Cómo cambia? ¿Sí? O, por ejemplo, no me hacen caso. La típico, ¿eh? Como madre o como profesor o docente o monitor. No me hacen caso. ¿Cuál es la demanda que hay aquí detrás? Necesito, quiero, me gustaría que me hicieran caso. ¿Sí? Y yo cuando me digo a mí mismo, ostras, necesito o quiero que me hagan caso, ¿qué me surge? Seguramente la queja es, pelotas fuera, no puedo hacer nada, es que es que me voy para atrás. Pero cuando yo digo, ostras, quiero, necesito que me hagan caso, a lo mejor mi cabeza es más fácil que me diga a mí mismo, vale, ¿qué puedo hacer? Para que me hagan caso y, por ejemplo, que no haya hecho hasta ahora. ¿Sí? Y ahí surge no solo la creatividad, sino también la proactividad. Yo soy responsable de eso que yo quiero que pase. Al final, todo empieza por mí y empieza por ti. ¿Sí? Ahora vamos a darle el papel al dueño de las quejas. Y leer la primera vuestra, leerosla para vosotros, la primera queja. ¿Sí? Preguntaros qué demanda hay detrás. ¿Cuál es la demanda de tu primera queja? No me dejan jugar a fútbol, quiero, me gustaría jugar a fútbol. ¿Cuál es la que me gustaría, quiero, necesito? Esa es la vuestra demanda. Si os voy a poner deberes, es cuál es la demanda y después que tengamos consciente, seamos conscientes de algo. Que cuando yo me quejo, esa demanda para mí es importante. ¿Sí? ¿Qué es importante para ti de eso que necesitas? Porque no, no, sí, sí, sí es importante. Cuando yo necesito que valoren mi trabajo, sí, ahí es cuando para mí lo importante es que me valoren. Porque somos animales sociales y necesitamos sentirnos vinculados a los demás, sentirnos importantes para los demás. Y no pasa nada. ¿Sí? Es importante. Y eso, este ejercicio que habéis hecho, que era un juego, una tontería, escribimos la demanda al lado y al lado qué es importante para ti de esa palabra clave, que a lo mejor igual niego, pero piénsatelo, para. Porque este ejercicio tan tonto nos va a ayudar a conocernos, a saber qué es importante para nosotros. Y esa es la base del autoconocimiento. ¿Sí? ¿Os sirve? Primer recurso, la queja, es cierto. La queja nos impide cambiar aquello que no me gusta a mi alrededor, pero empiezo por mí a entender que el cambio empieza por mí. ¿Qué puedo hacer? Cada vez que digo es que, ¿cuál es la demanda? Cada vez que un alumno, un hijo, una hija, un marido, una mujer, alguien me diga, un compañero me diga, es que, ¿cuál es la demanda que hay dentro? Expliquemosles ese truco, no están aquí, pero hagamos que, si nosotros hacemos esto, nos convertimos en activistas del bienestar emocional, porque compartimos aquello que no sabíamos, pero no porque sea culpa nuestra, porque no se nos enseñó de pequeños, no pasa nada. Ahora podemos aprenderlo y enseñarlo. ¿Os sirve esta? Sí, la queja, la demanda. Él es que fuera. Segundo, el miedo. Claudia, después de mí, también os va a hablar del miedo, ¿sí? El miedo es, bueno, es la emoción más potente que sentimos los humanos. Por eso, bueno, muchas veces está ahí y no nos damos cuenta, pero tiene un enorme poder. Yo siempre explico a los niños que el miedo es falta de información, porque no tengo, o porque tengo una parte de esa información. Me acuerdo que Lucía, una niña de cuatro años, íbamos hacia los caballos y me dijo, a mí me da miedo los caballos porque mi mamá me ha dicho que son peligrosos. Es cierto, los caballos pueden ser peligrosos, pero le faltaba la otra parte de la información. También son dulces, nobles, cariñosos, suaves cuando los acaricias. Demos a los niños esa falta de información ante todo aquello que les da miedo y el miedo lo harán un poco más pequeñito. ¿Cuál es la función del miedo? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es tan potente? Porque tiene una función vital, que es apartarte del peligro, del real o del imaginario. Da igual, él te aparta, quieras o no. Es una emoción pre-consciente. ¿Qué significa pre? Pre. Pre es antes de la conciencia. Con lo cual, todos sentimos miedo. Hay personas que dicen, no, yo no siento miedo. Tú si estás intranquilo, eso es miedo, un miedo pequeñito. Las miedos, hay miedo pequeñito, pues lo tenéis abajo, intranquilidad, preocupación. Y si yo no hago nada, no la afronto. El miedo es una emoción que es invasiva, se hace grande, grande, grande. Y al final, pues eso se convierte a lo mejor en terror o en fobia, que es cuando ya estamos llegando a la patología. El miedo imaginario que hablamos, ¿sí? Es la ansiedad, es el easy. Easy niño suspende, easy no sé qué, easy. El easy, cada vez que digamos easy, es el miedo que ya está ahí. Dile, espera, miedo. A ver, vamos a ver qué es real y qué es imaginario, ¿sí? No dejemos que nos invada, porque es una emoción muy invasiva. Si no haces nada, cada vez se va a hacer más grande dentro de ti. Un ejemplo son los niños que, por ejemplo, tienen miedo a los perros, ¿sí? Y si no hacemos nada, no lo afrontamos, o vamos por la acera y vemos que vas a un perro, ¿qué hacemos? Y si no hacemos, cruzamos la acera, ¿verdad? Pues desde que se saca una información, cada vez el miedo será más grande y no le enseñaremos a afrontarlo, ¿sí? Y ahí es cuando, pues bueno, acabaremos que a lo mejor ese niño ya no tendrá miedo, lo que tendrá será una fobia o un terror. Y eso nos invalida mucho para la vida, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Bueno, esto es el miedo, es la base, ¿sí? ¿Qué necesito para afrontar el miedo? Además, tengamos en cuenta que el miedo nos paraliza, a veces completamente. Eso nos pasa a veces en exámenes, ¿sí? Cuando hay un rato importante que dices, parezco tonta, que no me ha salido. No, estás paralizada por el miedo, ¿sí? ¿Qué necesitamos para afrontar el miedo? ¿Cómo? Autoestima, básico. Y sobre todo, algo que tenemos todos en los bolsillos. Confianza, sí, y valentía, sí señoras. ¿Pero qué es la valentía? Pues os lo digo, no os lo explicaré yo, os lo explica Sergio, un niño de nueve años que le daba mucho miedo subir a caballo. De hecho, el primer día estaba como apartado, muy triste, le pregunté, ¿qué te pasa? Y me dijo que soy el único cobarde de la clase. Porque era un niño que le daba miedo subir a caballo. En la granja no hablamos, en la granja preguntamos. Y yo sabía que después de dos días, en los campamentos, en las estancias que hacemos con colegios, sabía que lo entendía. Y lo entendió, el tercer día estaba montando a caballo y cuando me vio me paré, él me miró, bajó, me miró corriendo y me dijo, Cristina, ya lo entiendo. Y dije, ¿qué entiendes? Ahora ya entiendo que ser valiente no es no tener miedo. Ser valiente es tener miedo y aún así subir a caballo. Eso es la valentía. Si a mí no me da miedo subir a caballo, yo no necesito ser valiente. ¿Sí? ¿Se entiende? La valentía comporta presencia de miedo, que no se ha de confundir con temeridad, que es no tengo miedo a nada y lo hago. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es la valentía? Comporta inteligencia la valentía, porque eso pesar, ¿lo hago o no lo hago? Y eso lo tenemos todos, todas las personas en los bolsillos. Ahora, si hago algo como sobrepetejer, lo que hago es que le coso los bolsillos y no permito que el niño meta la mano y saque su valentía. Esa que nos pertenece y tenemos derecho a utilizar. ¿Sí? Tips para el miedo. A veces que dicen, no tengas miedo. No, el miedo es natural. No tengas miedo no sirve para nada. Negar el miedo no nos ayuda. Pero, ¿qué pasa si un día teníais, pensar algún día cuando erais pequeños o pequeñas y teníais miedo, y viene un profesor y te dice, tú eres más grande que tus miedos? ¿Qué habrías pensado? O, por ejemplo, cuando eres adolescente y no sabías ir con ese grupo, los chicos, estas cosas sociales, y le dices, ¿sabes? El 87% de los miedos que sientes no van a pasar nunca. O, por ejemplo, esa es una frase que le dijo un chaval, un niño, a otro niño, para que se atreviera a subir al rocódromo. Un niño que también tenía miedo, ¿no? Pero acabó subiendo. Y el niño le dijo, ¿sabes? Cuando lo conquistas, el miedo te deja en paz. Y el niño, ¿se atrevió o no se atrevió a subir? El otro niño, claro que se atrevió. O, por ejemplo, cuando estamos tomando decisiones, ostras, ¿quién está tomando esta decisión? Tu miedo o tú. O cuando te aparece el easy, 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 contéstate a ti misma. Easy no. O contéstale a un niño, a una niña. Easy no. Son tips que nos ayudan fáciles, son tips de comunicación, que nos ayudan a que las personas cojan su constructo y lo utilicen para ser sus aliadas. La valentía, la autoestima, la empatía, la confianza, todas aquellas habilidades que tenemos y competencias que tenemos para sobresalir y ser resilientes. ¿Sí? Hacer esto, utilizar estas frases, es el activismo. El ser activista es el bienestar emocional. Aquí tenéis este QR donde además podéis encontrar más recursos para educar. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Y por qué abro la de sobreprotección aquí con el miedo? Fijaros cómo he separado la palabra. ¿Por qué creéis? ¿Qué significa esto? Proteger, proteger, sobre, sobre, encima, eso presiona. Sí, cuando sobreprotejo estoy anulando, porque sobreproteger es educar con miedo. ¿Sí? Quien educa no eres tú, es tu miedo. Y cuando estamos sobreprotegiendo, yo siempre digo que aquí en un país como España hay dos tipos de padres. Hay los padres y las madres que preparan el camino para sus hijos, la plana, le sacan las piedras del camino, le sacan los charcos, si hay charcos no vamos a salir porque te puedes mojar. Y luego hay el otro tipo de padre, que son los padres y madres que preparan a los hijos y a las hijas para el camino. En la valentía y en la fortaleza para subir esa pendiente que a veces cuesta, esa montaña del principio, también en el atrevimiento para cuando hay una bajada y da un poco de miedo esa bajada. Y también en eso, en disfrutar de la vida, del momento presente, sin prisas, cuando el camino es plano y está lleno de florecitas. Eso también se ha de poder enseñar y aprovechar. Esos son los dos tipos de padres y madres que me encuentro. La pregunta es vosotros y vosotras, ¿qué tipo de padre o madre sois? ¿Sois de la que preparáis el camino? ¿Sois de las que preparáis al hijo o la hija? Y si sois docentes, además de padres, ¿qué tipo de padres o madres tenéis en la escuela? ¿Tenéis más de los que preparan el camino o los que preparan el hijo o la hija? ¿Habéis visto cómo ha subido la sobrepretección, verdad? ¿Por qué? Durante el COVID, subió, aumentó desde el COVID, no durante, empezó con el COVID, pero como han pasado tantas cosas, y están pasando tantas cosas, que sí, cambio climático, que sí, una guerra, ahora la otra. Que al final, la incerteza, sí, es falta de información. Cuando hay incerteza, aparece el miedo invasivo, nos paraliza, nos hace desconfiados, todo eso nos pasa, ¿sí? Y cuando aumenta el miedo, aumenta la sobrepretección, porque es educar con miedo, cuando es educar con miedo la sobrepretección, lo cual es lógico que aumente. ¿Sí se entiende? Pues hay mucha más sobrepretección. Así que, si no, hacer la foto del cuadro y lo colgáis en la entrada de la escuela. La pregunta también es preguntarles vosotros qué tipo de padre os gustaría ser más, ser más el que prepara al hijo o ser más el que prepara al camino. En todo caso, los que estamos aquí ya sabemos que el mundo está repleto de dificultades, de piedras en el camino. Eso lo sabemos ya, nuestro dato no aún no. Eso lo hemos descubierto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la pregunta es por qué le sacamos las piedras del camino. ¿Para qué se las sacamos? Para que cuando tenga... A veces me dicen, no, para que sea feliz, pobrecito. Ya, pero entonces, cuando tenga 18, 19, 20 o 22 años, un día se va a encontrar la piedra del camino y ¿qué va a hacer? ¡Fua! ¡Tasca! Se va a caer. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que tendrá que ir a una farmacia a comprar una de esas pastillas que te enseñan tu ayunas, levantarte, porque no tuviste un padre o una madre que te enseñó. O un sistema, a veces, que te enseñó y te dijo, no, tú puedes levantarte. ¿Sí? Así que, solo tú decides, o solo nosotros decidimos quién educa a tu hijo o a tu hija. Y yo, como educadora, como profesora de educación, pues haré lo que pueda con lo que haya. En todo caso, mi trabajo es no aumentarlo o intentar hacer ver que eso no ayuda, eso invalida, eso hace que no sean sus dignos protectores. Y todos merecemos tener la autonomía suficiente y la valentía también y la confianza para ser nuestros principales defensores. ¿Sí? Porque nos lo merecemos. Me diréis, vale, Cristina, ¿y con esto de su protección cómo lo hago? Primer paso. ¿Sí? Decidir el objetivo o en qué queremos entrenar a nuestros hijos. Vale, queremos que sepan inglés, matemáticas, eso lo tenemos muy claro. Pero, ¿qué más? ¿Qué os ha ayudado a vosotros, ya con la edad que tenéis también lo sabemos, ¿qué os ha ayudado para, ¿qué os ha ayudado en la vida para ir por la vida de la manera con más fortaleza posible? Seguramente nos viene a la cabeza la autoestima, la empatía, para tener unas relaciones saludables con los demás, la confianza, la responsabilidad, la fortaleza interior, ¿sí? La automotivación, el optimismo, la generosidad. Hay muchas, por supuesto, ¿sí? Estas serían, bueno, la carta de los reyes y otros mireis, lo quiero todo, sí, claro. Lo que, la segunda pregunta es, vale, ¿y cómo conseguimos, espera que os acabáis las fotos, ¿cómo conseguimos enseñar estas habilidades? Pues le diré que solo hay una manera de enseñar esas habilidades. ¿Sabéis cuál es? Practicando. ¿Quiere enseñar a mi hijo la responsabilidad? Pues bueno, no le hagas, que no le hagamos la mochila cada mañana o le llevamos la mochila si se la olvide, si se la olvida el profesor, ya no os preocupéis que ya se espabilará, no se la olvidará tres veces, ¿sí? Yo me acuerdo de este niño, se llamaba Adrián, vino a la granja, acababa, estaba haciendo segundo de primaria y vino en verano y me vino la madre a apuntarlo y me dijo, Cristina, yo la apunto con una condición y le dije, ¿cuál? Que no recoja nunca la mesa y yo, claro, en campamentos, no sé si lo sabéis, pero se recogen la mesa y estas cosas, ¿no? Y yo, claro, me pregunté, digo, ¿y eso por qué? Y dice, porque imagínate que un día recogiendo la mesa con los platos, se cae y los cubiertos y un cuchillo le entra por aquí y le sale por aquí. Esto es el easy, esto es la ansiedad, el easy, ¿sí? Claro, yo en aquellos momentos pensé, bueno, vas a tener que confiar en mí y ya veremos qué pasa, pero vas a tener que confiar en mí. Bueno, me la metí en el bolsillo a la madre y el niño, como veis, vino. Y eso fue el primer día que estaba recogiendo. La niña, la niña es el mismo curso, pensad que es la edad, es la que son más mayores, ¿no? Y veis, ¿veis el niño que era la niña diciendo pero este niño ¿de dónde ha salido? Claro, a ver, llevaba los platos cubiertos, bueno, ya lo ves. Bueno, yo estaba allí por si acaso no se cayera y le clavara el cuchillo porque claro, te dicen eso, dices, no hace falta que pase y ya me muero, ¿no? Y me acuerdo que estaba y le hice una foto para enseñárselo a la madre ¿qué creéis que pasó? ¿Veis cómo van los platos? Y esto hacía así, clic, 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 se movía. ¿Qué pasó? Justo un segundo o dos después de hacer la foto, se cayeron los platos. Exacto. Me costó 3 euros 20 céntimos que es el valor de los platos que ese niño entendiera que sí que podía. Desde ese día no solo no se lo cayeron nunca más sino que este niño vino hasta el segundo de la ESO, este niño ahora ya está estudiando en la universidad y no solo eso sino que entraba en cocina y se iba a donde fregamos los platos que ahí sí que hay cuchillos porque estos normalmente no cortan casi nada, ¿sí? Si venís un día a la granja lo veréis que cuesta de que corten para evitar peligros, ¿no? Pero los de cocina se cortan más. Y ese niño iba a la pica y ayudaba a Osvaldo que era el señor que estaba en la pica en aquellos momentos y estuvo ahí hasta segundo de la ESO y comía rápido para poder ir con Osvaldo a limpiar los platos. ¿Sí? 3 euros 20 centímetros para que aprendiera que sí podía, de que él tenía unas alas muy grandes y que las podía utilizar para ir ahí arriba donde habitan nuestros sueños como porque me os dijo he visto mis alas invisibles, no atemos las alas por nuestros miedos, con la excusa del miedo. Eso es sobreproteger. ¿Sí? Sobreproteger es cuando tú haces algo que pueda hacer el él o ella, estás sobreprotegiendo. Y eso hace que los niños no puedan hacer eso ahí arriba. Y es lo que todos necesitamos y todos deseamos. Y cuanto más sobreprotección, más vuelos más bajos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sobreprotección, confiemos en ellos y en ellos. Confié que Adrián podría. Confié, bueno, estaba así, pero confié que el niño no se clavaría el cuchillo. Pero, como veis, me arriesgué. Estaba al lado por si acaso. Pero, claro, ¿sí? Nunca más necesito nada porque Adrián podía. Vaya, si puede. Y acabo con la cuarta, la frustración. ¿Os mola la frustraros o no? No mola, ¿no? Mucho. Es un poco rollo, ¿no? ¿Sí? Lo primero es saber qué es frustrarnos. Y no confundir, sobre todo papás, mamás y docentes, que esto y educadores que nos pasan. Fustrarte es no conseguir lo que esperabas, tu expectativa. ¿Sí? Y activa, y normalmente cuando nos frustramos tenemos dos reacciones. O me enfado o abandono. ¿Os ha pasado, no? Bueno, os ha pasado. Vosotros no lo sé, pero os lo habéis visto. A nivel deportivo, súper evidente. Niños muy buenos cuando son jóvenes. ¿Cuánto falta? No, ¿eh? Vamos, voy bien. Niños que son, cuando son niños son muy jóvenes, en la época de adolescente, hacen cambio físico y de repente otros que no eran tan buenos le superan. ¿Sí? ¿Y qué hacen muchos de estos niños que supuestamente eran buenos? No soporto la frustración, no la tolero, con lo cual, o me enfado o abandono. Porque cuando me frustro, lo que hace la frustración es activar otras emociones que son normalmente o la rabia o la tristeza. Ese es el motivo. Pero ojo, cuando confundimos frustración con decepción, que es cuando otra persona, aquí, normalmente una persona importante, contra más importante, más decepción, es decir, un hijo, una hija o un alumno en el que a veces ponemos muchas expectativas, no consigue lo que yo esperaba, mi expectativa. ¿Sí? Y para poder tolerar la frustración, ¿sí? o la decepción, necesito algo que, bueno, os lo iba a preguntar, pero bueno, está aquí escrito. ¿Sí? Necesito muchas cosas, pero hay una principal, ¿sí? ¿Qué es la paciencia? ¿Qué es la paciencia? La paciencia es esperar, ¿sí? Sin cambiar nuestro comportamiento, nuestro estado emocional, ¿sí? Esperar sin cambiarlo. Y la impaciencia es el esperar cambiando nuestro estado de ánimo, ¿sí? ¿Se entiende? Paciencia, me espero sin cambiar mi estado de ánimo. Impaciencia, me espero o no me espero, pero cambio mi estado de ánimo. ¿Cuándo entrenamos hoy en día la paciencia? ¿El móvil? Que entrena paciencia, impaciencia. Netflix, próximo capítulo, cinco, cuatro, ni cuatro, ya lo pongo, porque me he esperado dos segundos, ¿sí? Que entrena paciencia, e impaciencia. Vamos siempre, impaciencia, e impaciencia. Si no hay paciencia, no hay tolerancia a la frustración. Será difícil que la haya. ¿Se entiende? Por eso hay cada vez más poca tolerancia a la frustración. Cuanto más impaciencia, ¿sí? Más baja, aumenta la no tolerancia a la frustración. ¿Qué podemos hacer para entrenar la paciencia? Es muy fácil. ¿Qué podemos hacer? Esperar. ¿Qué podemos hacer? Vamos al súper y cuando veas la cola, te vas a la más larga. ¿No? Yo lo hacía. En serio. Iba con mi hijo pequeño, cuando tenía nueve años, y me acuerdo que me decía, mamá, ¿qué haces? Si ahí hay menos cola. Y yo le decía, ya, es que quiero tolerar la frustración y así entro la paciencia. Me miraba y me dice, ah, pues vale. ¿Sí? Entonces, y cuando, es muy interesante probarlo, porque estás ahí en la cola y la cabeza dice, pareces tonta que tienes que planchar, que tienes que hacer esto, y tú cállate. Y es una, bueno, hacerlo en silencio, porque si no pensarán que estáis mal, ¿no? Entonces, pero funciona, de verdad que funciona, y ahí es cuando te relajas y entrenas la paciencia y esas habilidades que necesitamos para parar. realmente eso que es la madre de la ciencia que nos lo decían a los que tenía mi generación, yo ya soy mucho mayor que la mayoría de vosotros, pero me acuerdo que decían, la paciencia es la madre de la ciencia, y yo pensaba, que pesadas, pero ostras, ahora que me hago mayor, me entiendo realmente, o cuando empiezas a investigar estos temas, te das cuenta de la importancia. ¿Sí? Para tolerar la frustración, ¿sí? Cuando hay frustración, no pasa nada, nos va a pasar, porque nos van a decepcionar los demás y yo no siempre voy a conseguir expectativas, así que la frustración, bienvenida sea, me va a ayudar, ¿sí? Necesito paciencia, esperar, y van a venir las cosas. Y en resumen, de un poco lo que hemos hablado, ¿qué necesito para cambiar lo que no me gusta? Lo primero, saber qué quiero. Lo segundo, conciencia, darme cuenta de qué estoy sintiendo y por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Y cuando venga la queja, ¿les qué? Es una demanda, me hago la demanda, ¿vale? ¿Qué quiero, Cristina? ¿Qué es lo que necesito realmente? ¿Y qué es tan importante para mí? Cuando haya el miedo, la valentía. Sobre protección, confiemos en ellos y en ellas, confiemos porque confiar, recordar que etimológicamente, confianza significa con fe. No es la seguridad, es la fe. Creo que hemos de tener más fe en nuestros niños, en nuestras niñas y también en nuestros jóvenes. Y también, paciencia para la frustración. Y para todo, sobre todo, no hacer la peor interpretación posible, porque esa es la función del miedo, hacernos la peor interpretación posible para apartarnos de cuál se vuelve el peligro, aunque sea, no sea de verdad, aunque sea un miedo imaginario. Evidentemente, aquí les damos propuestas, herramientas, pero quien no quiere hacerlo va a encontrar, no una excusa, miles, y más hoy en día. Y quien sí quiere hacerlo va a encontrar motivos, a lo mejor no tantos, unos cuantos. Pero aquí me viene a la mente una historia hablando de barrenderos, Rafael. Iba por las calles de Barcelona, era tarde, era doce y media, una de madrugada, había llovido, estaba todo un poco mojado, y me encontré un barrendero que estaba barriendo y le pregunté ¿cuál es su trabajo, señor? Y me miró y me dijo ¿barrer que no lo ves? Le había recordado la penosidad de su trabajo. Estaba recogiendo botellas estas de cerveza, de litros, chivecas estas ahí, estaba un poco sucio, roto, y bueno, estaba enfadado. Seguí caminando, y unas manzanas más allá me encontré con otro barrendero y le hice la misma pregunta. Señor, ¿cuál es su trabajo? Me miró y me dijo que mis calles sean las más limpias de la ciudad. ¿Cuál es la diferencia del primer barrendero y el segundo? El primero había encontrado un sentido a su trabajo, se lo había dado, que mis calles sean las más limpias de la ciudad. El primero, no, seguramente los dos tienen el mismo sueldo, el mismo horario, y la misma hipoteca probablemente, ¿no? Y en un piso similar. Pero uno había buscado esa luz que necesitamos para nuestro día a día. Así que la pregunta que os hago, y vosotros, ¿con qué barrendero os quedáis? ¿Con lo que se motiva o con lo que se sacrifica? Porque al final, la vida, el mundo, se divide entre las personas motivadas y las personas sacrificadas en todos los ámbitos profesionales. ¿Sí? Y cuando nos encontramos con esas personas motivadas, a pesar de las circunstancias, a pesar de que la queja nos va a venir, a pesar de que la frustración va a aparecer, a pesar de que el miedo está siempre ahí, a pesar de que sobretejeros lo fácil, a pesar de todo, ahí es cuando ese movimiento de ser activistas, del bienestar emocional, es lo que nos impulsa. En vuestra revista tenéis una dinámica que pone, un folio este que pone vivir como las flores. Son otros deberes que os hago, aparte de la queja, son deberes que os pongo para eso, que vivamos como las flores, el truco está ahí adentro, y hagamos de este mundo cada día un lugar un poquito mejor. Muchas gracias. Aplausos Gracias, Cristina, por siempre tan inspiradora, aunque te haya tocado hablar de temas como la queja, la frustración o el miedo. Yo me llevo deberes sobre la queja, creo que cada uno se lleva alguna cosita, y llegamos a nuestra última ponente, Claudia Teclen, alguien de mirada sensible, profunda y repleta de consciencia. Claudia es psicóloga, presidenta de la Asociación Convives con Espasticidad, coordinadora de las escuelas de afrontamiento activo de la discapacidad y premio Princesa de Girona. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Voy a empezar pidiendo vuestra complicidad. Por favor, quitad esa diapositiva de momento y esta también. Soy muy egocéntrica, solo quiero que me prestéis atención a mí en estos momentos. No quiero ningún distractor. Voy a pedir que me hagáis una foto. Así de pie. Ponéis emotool arroba claudia tezclen. Esto no es publicidad, tiene su sentido, ahora lo veréis. ¿Vale? ¿Hecho? ¿Lo habéis hecho? Que levante la mano quien lo ha hecho. ¿Vale? Ahora, hacedme una segunda foto, así, sentada. Hasta que emotool arroba claudia tezclen, la granja escola, Cristina Gutiérrez. No, en serio. Entre la primera y la segunda foto hay una gran diferencia. Posiblemente, si me veis sentada en un sitio con mucha gente, nadie repara en mí. ¿Vale? Y es que, como os ha dicho, como han dicho, soy psicóloga. Pero antes de ser psicóloga era una niña prematura. Nací de cinco meses y medio. Pesé 900 gramos. A mis padres les dijeron que iba a ser un vegetal. Que la mejor inversión que iban a poder hacer en su vida iba a ser comprarme una silla crecedera. Que se olvidaran de todo lo demás. Silla crecedera, pañales y pura... Y... Perdón, es que todavía me emociono y fijad que he contado la historia. Y purés. Porque lo único que iba a ser capaz en la vida era de tragar y de fecar. Yo no iba a poder hablar. Ya se nota que se confundieron. Yo no iba a poder estudiar. Luego os contaré lo que he estudiado o he dejado de estudiar. Pero... Y me di cuenta de que en la vida volver a mirar de forma consciente cambiaba la vida de las personas. Cambiaba la vida de las personas. ¿Por qué cambia la vida de las personas volver a mirar? Porque si mis padres no me hubieran vuelto a mirar y no se hubieran dado cuenta mirar a conciencia y no se hubieran vuelto a dar cuenta o se hubieran dado cuenta de que cuando ellos discutían yo lloraba y cuando me hacían que era Antoña sonría el pronóstico de aquellos médicos que yo diría matasanos se hubiera cumplido. Por eso es tan importante volver a mirar de forma consciente. Luego curiosamente a los tres años yo escribía y hablaba perfectamente español y a los cinco inglés. Pero ningún colegio público o privado me aceptaba en educación ordinaria. Tengo 37 años ya voy para el cuarto piso tal en Silbert. Antes solo había educación ordinaria no había educación preferente para motóricos educación ordinaria o educación especial donde claramente las necesidades de aquellos alumnos eran claramente distintas a las mías porque la única adaptación que yo necesitaba para poder sentirme una más en el grupo interactuar con mis compañeros era que me pusieran el aula en la planta de abajo. Mis padres firmaban una extensión de responsabilidad. Tenían miedo de que me cayera y que me abriera la cabeza. O me pasara algo. Y efectivamente fue uno de los miedos que sí se cumplió no está cerca del 90%. Me caí un día y me abrí la cabeza pero no pasa nada. Me levanté y me cosieron la cabeza y seguí estudiando. Afortunadamente no pasó nada. Pero ¿sabéis qué hubiera pasado si me hubieran quitado el derecho a la educación? No tendría autoestima, no tendría un grupo social de entre iguales, no tendría un futuro profesional. Mi padre dice que estoy soltera porque soy muy exigente y que es difícil que cualquier hombre acepte estar en quinto lugar. primero va mi padre y mi hermana no sé en qué orden y mi hermana y mi padre no sé en qué orden mi hermana pequeña que es como una hija. Segundo va mi propósito vital que es convives con espasticidad. Mi trabajo que es mi pasión. Este está mal que lo diga mi perro pipo y luego ya el hombre que puede que se quede o no. supongo que con la edad van cambiando las expectativas pero como decía Cristina es imposible es importante gestionar la frustración. No, pero una de las cuestiones que más me ha marcado en la vida fue cuando en el instituto pasaba yo por los pasillos con mi rapidez y agilidad y estaba el aula de profesores abierta y había dos bandos había una guerra en la sala de profesores. Yo era una alumna sobresaliente de verdad era una alumna sobresaliente queda mal que lo diga suspendí bueno me pusieron al final un 5 porque saqué un 10 en educación física teórica y un 0 en educación física por razones obvias que la profesora no sabía entender pero bueno la discapacidad de ahí la tenía ella tengo que decir había una guerra en la sala de profesores claro yo iba con mis 16 años y decía ¡oh! y estos son los que tienen que dar ejemplo a ver qué están gritando yo que estoy muchismosa acerqué la oreja y de repente un bando era es que Claudia no sigue las no viene a clase porque la tienen que operar y tendría que estar en garantía social con los que están estudiando el bañilería y el otro era es que la tienen que operar porque tiene que mejorar y puede mejorar y así puede andar mejor y está sin dolor y tiene que tenemos que ayudarla había el bando de los buenos de los profes profes y el bando de los petardos entonces yo ni corta ni perezosa porque de otra cosa no pero ya veis que el músculo de la lengua lo tengo bien desarrollado entré entré no, no, pero esto no lo digo para que os riáis lo digo en serio o sea es verdad esto es real no es un storytelling al tractor de la atención no, no esto es real entré y digo es que he escuchado mi nombre porque me dijeron no se puede entrar aquí digo es que he escuchado mi nombre estáis hablando de mí con lo cual dejadme que os hable ¿no? dejadme debatir esto que tanto defendéis y les dije ¿cómo os gustaría que trataran a vuestro hijo hija si estuviera en mi situación? si me estáis si me quitáis el derecho a la educación me estáis quitando el futuro aparte no os preocupéis demanda al canto pero además al día siguiente tenéis a todos los a todos los medios bueno esto lo dije en orientación en dirección en orientación en dirección dije ¿cómo me echéis? tenéis a todos los medios al día siguiente en el instituto lo juro palabra de honor y no se atrevieron a echarme me río pero sinceramente es para llorar ¿por qué? porque una niña de 16 años no tendría que defender sus derechos porque una niña de 16 años ni siquiera tiene que conocer sus derechos porque si yo no hubiera tenido autoestima o no me hubiera dado cuenta de que hablar se me da de lujo y de que amenazar se me da mejor mi futuro hubiera sido distinto y porque se supone que los profesores siempre tienen que ser aliados porque es necesario porque un niño rebelde una conducta esconde una causa hay que ir a la raíz para saber por qué y cómo abordarlo no digo que no haya ningún bala perdida que no quiera estudiar pero que sea pero que sea su opción y la verdad es que el mundo de la educación es fascinante porque vosotros veréis burocracia veréis discusiones con los alumnos veréis que prestan más atención al móvil que a vosotros posiblemente que muchos profesores están haciendo influencers en TikTok y no lo digo no lo digo a malas lo digo porque estamos teniendo un grave problema de la atención y es que los tiempos están cambiando y hay que competir por la atención así que os agradezco que me estéis atendiendo efectivamente porque si no este monólogo que estoy haciendo ahora mismo no tendría sentido pero qué difícil es darse cuenta que ya te ponen la etiqueta del no puedes y no solo eso no es que solo ellos se lo crean sino que al final el peligro lo que corres es que te lo termines creyendo obviamente si mi expectativa fuera correr los 100 metros lisos y ganar ser récord Guinness mi felicidad estaría por los suelos porque las expectativas deben de ser realistas la felicidad de uno mismo empieza por el autoconocimiento tenemos que conocer nuestras fortalezas desarrollarlas al máximo pero también conocer esas áreas que a lo mejor ni siquiera podemos mejorar porque se nos se nos cría en el que la sigue la consigue insiste y persiste bueno señores si yo insisto y persisto en que se me vaya la discapacidad no voy a decir una palabrota pero muy bien no no me quedaría ¿no? me quedaría frustrada como mínimo y lo cierto es que la pena de todo esto es que mi historia a día de hoy sigue siendo excepcional como los golpes de suerte cambian la vida como cambia la vida nacer en Madrid se nota que no soy catalana por el acento que nacer en Cataluña también es una suerte que ha sonado como no 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 perdón hay ciertas ciudades en España que es una suerte nacer cuando tienes una enfermedad neurológica y Barcelona es una de ellas yo no voy a entrar aquí en el debate Barça Real Madrid no no hay hospitales maravillosos en toda España nacer en España en una capital en una familia con posibilidades económicas que me mira de forma consciente me vuelve a mirar y dice esta niña si sonríe algo funciona en ella mi madre que nos dejó hace siete meses siempre me inculcó que yo Rafael y esto me ha hecho pensar no iba a tener la oportunidad de ser barrendera ni basurera ella no me lo vendió como una oportunidad me dijo hija es que tú a diferencia de tus hermanos no te vas a poder ganar la vida siendo barrendera o basurera tienes que ir siempre a sacar la mejor nota tengo que decir que sí crecí en un ambiente sobreprotector y la sobreprotección anula ¿qué pasó? yo era una rebelde sin causa y me rebelé me rebelé y me fui a vivir con mi padre que siempre me dice hija tú tienes más salidas que el metro cuando yo estoy viendo las estadísticas o estudiando leyendo la realidad de muchas personas con discapacidad tengo que reconocer que tengo miedo miedo y os voy a invitar a hacer un ejercicio yo tengo mi libro rojo el libro rojo me gusta el rojo es llamativo el rojo ¿quién piensa que el rojo es llamativo? ¿quién utiliza el rojo para corregir? que poca gente utiliza el rojo ¿cómo se nota que voy siendo como se nota que voy siendo tan el silver? ¿qué color utilizáis para corregir? uy rosa que fashion bueno me encanta que vaya cambiando las tendencias pero yo tengo mi libro rojo y es que siempre me imagino tres posibles escenarios ante un miedo y es que ese miedo ocurra lo más fatalista porque cuando nos dejamos llevar por el miedo ojo cuidado que eso nos puede llevar el easy nos puede llevar a easy se nos cae la bomba encima y bueno de hecho yo me quería ir de voluntaria a Ucrania y mi padre me dijo pero si te cae la bomba no puedes correr digo si me cae una bomba el correr no va a ser problema pero fijaros el miedo que tiene mi padre a que yo no pueda correr el inconsciente de mi padre es como o cuando no se da cuenta que tengo discapacidad dice hija pero vamos corre corre que llegamos tarde pues eso es que me mira de forma natural y yo invito a que miréis de forma natural a todos vuestros alumnos porque entre estamos en la sociedad de los resultados a ver quién hace más a ver quién consigue la mejor nota a ver quién destaca uy mira este que ha llegado a no sé dónde pero solo se ve quien llega a la cima quien más se conoce a veces gana incluso al mejor pero y el camino y el proceso y el aprendizaje durante ese proceso y las compañías qué importantes son las compañías para la felicidad y es que yo creo que la gran asignatura pendiente de esta sociedad y que se debería inculcar en las escuelas es aprender a ser feliz capacítate para ser feliz porque hasta para las mejores cosas tenemos que estar preparados pero claro si no nos dejan acceder y vulneran nuestros derechos a la educación o si ya nos etiquetan como el pobrecito la pobrecita y voy a utilizar una palabra que ha sido eliminada de la constitución después de 20 años un aplauso por la velocidad de la burocracia a ver si desaparece de nuestras mentes si se nos etiqueta como disminuido disminuida minus válido minus válida pobrecito pobrecita es que este niño estorba porque me realiza la clase en vez de decir este niño esta niña está mostrando una realidad a toda la clase que en cualquier momento nos puede llegar a tocar porque aquí me hace muchas gracias yo estoy a favor de todas las diversidades que vaya que vaya que yo no diversidad de género diversidad de raza diversidad de orientación sexual diversidad de edad diversidad socioeconómica todas ole 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 pero en todos los en todos los congresos a los que voy la diversidad de la discapacidad no sea no se atiende como no sea un congreso de discapacidad y la discapacidad si tenemos la fortuna de que vayamos cumpliendo años nos va a llegar a todos y todos convivimos con la discapacidad todos convivimos con la discapacidad a vuestros alumnos y a vuestras alumnas lo que más les va a hacer triunfar en la vida es la inteligencia emocional y esto no lo dijo no lo digo yo lo dice el gran Daniel Goleman pero que es la inteligencia emocional comprenderse a sí mismo y comprender a los demás y saber actuar en consecuencia gracias y cómo vamos a saber actuar en consecuencia con la discapacidad discapacidad y yo diría discapacidad porque os aseguro que para para estar presente en la sociedad teniendo una discapacidad has tenido que vencer un montón de obstáculos pero un montón y no me refiero solo a los físicos que también cómo van a saber actuar con naturalidad ante la discapacidad si se sigue ocultando yo siempre digo que tengo la fortuna de que yo no puedo ocultar la discapacidad que tengo no es una discapacidad invisible la vida no me ha dado elegir entre si ocultarla o ir con ella a pecho descubierto tampoco pecho palomo porque no es algo de lo que sentirse orgulloso eso es una circunstancia vital que te ha tocado vivir y que tienes que aprender a convivir con ella de la mejor manera posible pero cómo van a aprender a convivir con la discapacidad si seguimos ocultándola si no se nos da las mismas oportunidades no solo para aprender sino para interactuar a nivel social para la empleabilidad ¿sabéis qué tasa de desempleo hay en España? un 75% cerca de un 75% ¿sabéis la tasa de inclusión educativa en la universidad? entre el 1,5 y el 2% del alumnado universitario con discapacidad termina estudios de grados en el doctorado es un 0,2 que 0,2 tiende a 0 en conclusión no, es verdad es como cuando te ponen un 4,99 cuyos pues ponme un 4 no me pongas un 4,99 que fastidia más ¿no? digo yo en conclusión la inteligencia emocional comienza por convivir con diferentes realidades y la realidad es que el 10% de las personas en España alrededor de un 10% tienen una discapacidad reconocida porque ¿cuántos de vosotros tenéis una discapacidad? ¿uno? uy estoy ciega dos, tres, cuatro, cinco bueno ¿os habéis equivocado? todos tenemos capacidades y discapacidades lo único que unas las tenemos reconocidas y las acreditadas entonces ahora sí poned la diapositiva del final entre estas dos fotos hay 35 años de diferencia nadie sabe el proceso nadie se imaginaría nunca que hubiera sido premio princesa de Girona Social pero fijaros la mirada de la niña perdida triste inmóvil en un hospital y la felicidad de ser reconocida por la trayectoria laboral pero insisto todo empieza por una oportunidad y la educación es el único derecho que no nos van a poder arrebatar por eso os ruego os animo y os invito a que seáis activistas de la educación inclusiva para que nadie se quede atrás gracias y un aplauso para vosotros pues gracias Claudia de parte de todos y todas por unas palabras tan inspiradoras ahora invitamos a Cristina y a Rafael al escenario de nuevo y bueno haremos la ronda de preguntas así que os invitamos aquí Belén irá dando el micrófono a quien tenga preguntas así que adelante ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza a empezar? Mira ¿Quién empieza? Bueno muchas gracias a todos ha sido un placer haberos escuchado bueno Claudia no te conocía me ha resultado muy inspirador y es de quiero que mi hija te escuche y te vea con esto que quiero decir mi hija tiene 12 años está en una edad en una preadolescencia que los que trabajamos con ellos sabemos lo que eso significa entonces que están en una época con con muchos miedos con muchas inseguridades con una autoestima pues un poquito hay que la están forjando y que se les juegan tantas cosas es decir Jolín pues bueno que seas activista y que te enfoques en esos niños porque ¿qué consejos les podrías decir para esos niños con esas inseguridades de poder ver el potencial que tienen dentro de poder ver que todo está dentro y que solo tienen que hacerle volar como decía también Cristina porque ya te digo están en esas inseguridades entonces ¿qué podrías decirles y qué podrías ayudar o aportar para enseñarles a volar? Rápidamente primero que que se roden de gente que les quieran yo siempre soy psicóloga consultora comunicadora que antes os he dicho lo que estudiaba ahora estoy estudiando en el IES siempre digo siempre les mando hacer un ejercicio a todos mis clientes y es ¿cómo le hablarías a tu mejor amigo o a tu mejor amiga? porque ¿con quién con qué persona hablamos más a menudo? con nosotros mismos y ¿cómo nos solemos tratar como tiranos? no tratamos así a nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga entonces diría eso ¿controlaría el tiempo de exposición a las redes sociales? porque cae en la comparación y la comparación siempre es enemiga de la autoestima siempre sales perdiendo y ahora os voy a hacer apuntar una una web que espero sea útil www.convives.net ahí tenemos nuestra escuela de afrontamiento activo con la discapacidad que cada vez lo están utilizando más personas sin discapacidad y que también ayuda a relativizar gracias a que ven otras circunstancias vitales a priori mucho más duras y digo a priori porque todo depende de cómo juguemos nuestras cartas ayuda a relativizar la realidad que nuestra cabeza porque yo digo siempre tenemos nuestra vida mental y nuestra vida real y nuestra peor enemiga es nuestra torturator corregidme si no estáis de acuerdo y hay que aprender a dominarla entonces que se ronden de gente que las quiere que se hablen como si fuera su mejor amiga y que se den una vuelta por nuestra web que verán circunstancias muy adversas personas que han pasado por circunstancias muy adversas y son felices y muchas gracias buenas tardes mi pregunta o mi petición es un poco genérica hacia las tres ponentes nosotras 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 ambas venimos de la asociación TDAH de Guadalajara atendemos a niños niñas con TDA TDAH y a familias y bueno pues nuestros niños nuestras niñas nuestras familias pues muchas veces sienten la frustración de no ser entendidas sobre todo en el entorno escolar y nos gustaría pues que dierais unas pequeñas pautas ya que hay muchos docentes de cómo por favor ayudar a estos niños que por bueno esto es una comunidad de Madrid pero en todos los sitios tienen las mismas necesidades porque es verdad que la frustración hace que por ejemplo no lleguen a estudios superiores porque creen que no pueden cuando realmente son niños muy inteligentes que lo único que necesitan es comprensión que sus necesidades emocionales sean entendidas y que se les dé una pequeña ayudita con muy poco son niños que pueden llegar a ser lo que quieran pero que muchas veces esa atención esa falta de atención esa falta de comprensión en el entorno escolar les hace no llegar a su a su máximo potencial entonces si que desde cada uno de vuestros campos que muchos sufren incluso trastornos de conducta y demás pues si pudierais dar unas pequeñas pinceladas os lo agradeceríamos gracias yo te doy un recurso que creo que funciona muy bien para yo creo que funciona muy bien en cualquier educación en cualquier niño pero los niños con comportamientos un poco más disruptivos pues muchas veces ellos no no entienden no entienden el motivo de su manera de actuar ellos no quieren actuar así pero el impulso les lleva a mí me funciona muy bien el separar el ser del comportamiento es decir en vez de decir eres un desastre o lo cambio por tus deberes hoy han sido un desastre el no siempre es un desastre o cuando están desanimados y te dicen es que yo no puedo con las mates les digo aún ¿cómo? aún no puedes con las mates repítete aún no puedo con las mates vale aún no puedo con las mates primero el aún nos ayuda a dar esperanza y el separar el ser del comportamiento sobre todo decirle a los padres este truco nos ayuda mucho a como mínimo no herir aún más su autoestima no herirlos porque entonces ahí es cuando cuesta muchísimo más remontarlos como no sé si os sirve ser comportamiento pero eso yo para mí para todas las personas compañeros de trabajo nos ayudes que siempre igual a veces tu comportamiento es disruptivo no ayuda o hace sentir mal a los demás pero siempre el a veces y el aún no sé si os sirve pero bueno este sería uno Rafael muy bien gracias me acuerdo que en una ocasión que coincidí con Luis Rojas Marcos uno de los psiquiatras famosos que ha escrito mucho nos dijo que él tenía el síndrome del TDAH que tenía hiperactividad que necesitaba hacer muchas cosas y que hay muchas personas que son ilustres que han tenido esto como mismo esto nos da que pensar en el sentido de que hay que aceptarlo hay que afrontarlo y esto requiere por parte del profesorado una gran paciencia y por tanto requiere entrenamiento emocional por parte del profesorado y por parte de la persona que está en estas situaciones facilitarle desde la organización el centro educativo que pueda hacer mucha actividad física porque estamos programados para movernos para correr para cazar y nos obligan a estar un exceso de horas hechos un 4 todo el día donde algunos lo pueden aguantar pero hay que aceptar que hay un porcentaje que esto supera sus capacidades sobre todo en ciertas edades y la tercera idea sería leer sobre lo que nos encontramos y por tanto hoy en día si ustedes lo buscan lo van a encontrar educación emocional con personas con TDAH o TDAH con educación emocional porque naturalmente para tratar este tema con un poco de profundidad necesitaríamos repetir la conferencia pero muchas gracias por introducir este tema gracias y quería señalar que me parece muy bien que en sus intervenciones señalen a quién va dirigida la pregunta para que nosotros sepamos quién tiene que responder gracias yo rápidamente un ejercicio que les hago a muchos de mis niñas o niños es cuando vienen con es que tengo TDAH o es que no mantengo la atención o es que no me puedo mover les hago que hagan un colás que busquen por ejemplo en este caso sería yo no acompaño mucha gente con TDAH pero alguno me he encontrado con déficit de atención que busquen en Google famosos con TDAH y se impriman fotos y se hagan un colás y sepan hacia dónde han llegado también es importante saber que no hay personas sino familias que conviven con TDAH y que el profesorado tiene que apoyar a esas familias porque muchas veces si hay comprensión en el aula pero luego las familias se ven desbordadas no con mala intención ni la sobreprotección y la sobreexigencia es buena y nunca se hace con mala intención yo creo que sepan las familias el decirles no estéis solos os acompañamos en este viaje y por supuesto la actividad física como ha dicho Rafael quien puede hacerla es que además viene bien para todo muy bien gracias hola bueno primero de todo quiero agradecerles porque ha sido muy interesante todo lo que lo que habéis contado y bueno yo soy estudiante vale y me gustaría preguntarles porque ya que las tres habéis abarcado distintos aspectos de lo que es el aprendizaje las escuelas quiero saber cómo veis o cómo podéis ver vosotras el futuro y cómo veis en qué podría cambiar es decir creéis que podrían haber más o menos casos de violencia o podría seguir la baja autoestima creéis que puede o sea cómo veis el futuro en ese aspecto bueno creo que Rafael nos va a decir más evidencias pero creo que las evidencias nos hablan de un aumento de agresividad violencia bajas autoestimas creo que tenemos un estudio que se ha hecho en Cataluña todos los colegios públicos y concertados con una encuesta de bienestar y el tema de hablo ya de cosas bastante graves como pensamientos en suicidio no levantarte nunca más o dormirte para siempre o autolesiones estamos hablando de alrededor de que alguna vez lo han pensado o lo han hecho un 40% bueno que han pensado que lo han hecho o lo han intentado un 10 es decir que las estadísticas son muy graves muy negativas pero no podemos dejarnos llevar por los datos por eso es activismo hemos de decir stop basta analalfabetismo emocional porque es algo que como hoy creo que hemos ido entre los tres evidenciando o hablando hay hay una solución que la tenemos y tenemos un problema muy grande y lo sabemos todos que lo tenemos estamos un poco fatal o bastante fatal en general todos si no es la realidad entonces si no hay solución pues mira nos aguantamos y a ver qué pasa pero si hay ya no solo evidencias sino metodologías y que funcionan ostras utilicemoslas y ya no esperemos empecemos por nosotros y lo bueno de hacerlo yo es un dos en uno lo aprendo yo y aprendiéndolo yo seré ejemplo de mis hijos o de mis alumnos así que evidentemente si vemos las estadísticas y los datos y la evidencia es para echarse a correr pero no nos podemos echar a correr porque entonces el futuro desaparecerá así que ahora más que nunca hemos de ser activistas y creo que Rafael en datos los tienes todos bueno gracias por la pregunta yo creo que entre los grandes problemas de la humanidad en el siglo XXI hay que tomar conciencia de la importancia de las emociones porque tienen que ver con lo que ya he comentado de la salud mental la violencia pensemos que la violencia hay de muchos tipos uno de ellos son las guerras que vemos a diario y podríamos señalar montones de problemas conflictos adversidades y crisis que solamente leyendo la prensa todos los días lo vemos hay más de un 30% de la población que experimentan ansiedad solamente como consecuencia de las noticias que leen a diario en la prensa solamente por esto y entonces que podemos hacer yo creo que podemos hacer muchísimo ustedes con su presencia hoy aquí hacen que este acto pueda multiplicar sus efectos si cada uno en su contexto contribuye a la sensibilización lo que podemos hacer son tres cosas primero sensibilizarnos de lo que estamos diciendo esta sensibilización nos lleva a formarnos desear formarnos porque no nos han formado en temas emocionales y tercero hacer lo posible para una puesta en práctica de la educación emocional en los centros educativos con fundamentación para aumentar las probabilidades de éxito hoy en día hay ya suficientes investigaciones publicadas en revistas científicas indexadas y de impacto para poder decir qué es lo que se puede hacer lo que pasa es que esto está en literatura especializada y no se ha difundido suficientemente tampoco ha habido interés en que se difunda esta es la realidad con la cual nos encontramos por esto yo les agradezco muchísimo su presencia hoy aquí porque esto significa aumentar la sensibilización esto significa aumentar las probabilidades de que nos queramos formar más y de que esta formación pueda derivar una práctica fundamentada y eficiente lo cual significa contribuir a mejorar la convivencia el rendimiento la paz y el bienestar gracias los datos son desoladores y son importantes tenerlos en cuenta pero el ser humano está hecho para romper estadísticas y yo lo que invito es hacer un ejercicio a que lo hagáis en el aula la buena noticia del día y la buena noticia de la semana para que compartan alegría porque de hecho yo por salud mental no veo el telediario de por la noche nos animan siempre ven de lo dramático las malas noticias la sangre la violencia y el victimismo y nunca nos sacan la buena noticia del día cuando lo bueno hay que compartirlo y yo estoy de acuerdo con Rafael en que tanta gente haya venido a este gran evento que agradezco a Cristina que haga posible es una buena noticia que debería enterarse el resto compartir las buenas noticias y saber que tenemos el poder de cambiar un mundo lleno de cosas inmundas nos da para una pregunta más mira Belén ah bueno o dos si somos rápidos aquí Belén aquí delante había hola buenas tardes me gustaría que me recomendaran algún libro sobre los temas relacionados con la emoción cada uno de ellos cada uno de vosotros comenzas tú propongo que enviemos a las personas que se tienen el correo electrónico un listado para no tener que perder tiempo escribiendo recomienda el de universo las emociones recomienda el del universo las emociones lo pondremos en el listado sí pero tú recomienda ese yo recomiendo otro tú recomienda ese estoy haciendo spoiler gracias gracias por el interés esto de interés apretar sensibilización para formarnos más felicidades gracias pero de Rafael Vizquerra hay uno que es es el universo de las emociones que escribió con Eduard Ponset y os ayudará mucho a ver sí os ayudará mucho a ver es muy gráfico es muy fácil tú quieres leer a uno no no yo estoy de acuerdo con la lista porque hay un montón ah vale hay un montón y yo enviaremos la lista pero yo si queréis uno que creo que ahora es importante es Líbrate del miedo que lo escribí yo y está es de Grijalvo sí y creo que este es muy muy claro vamos y es se publicó ahora en octubre y hablo de lo que ha pasado y entender el escenario actual que creo que es importante me voy a dejar decir uno ya claro si te he preguntado en convives lo podéis descargar gratuitamente es un cuento no tengas miedo no tengas miedo cuentas conmigo que habla sobre la soledad la mayor causa de discapacidad en el mundo es la depresión la soledad y la depresión en los jóvenes el 72,5% de nuestros jóvenes según un estudio de UNITED han declarado sufrir depresión en algún momento sentirse depresión ¿cuánto? ¿cuánto por ciento? 72,5% en un estudio de UNITED desde España en España vale si los datos son para hacer así pero podemos cambiarlos pero vamos a cambiarlo todos vosotros vosotros también o sea que a comer muchas lentejas lo siento vamos a cerrar ronda de preguntas gracias a todos y todas nos hubiese encantado seguir pero por tiempo pasamos muy rapidito al sorteo son sorteo de dos libros el Líbrate del Miedo el Universo de las Emociones por Rafael Vizquerra y una sesión de autodescubrimiento con Claudia autodescubrimiento identificar tus fortalezas así que voy a coger sus manos inocentes y desde allí empezamos con el libro de Cristina Líbrate del Miedo Manu Inocente Miriam Rojano Gómez Miriam Rojano Gómez muy bien felicidades pues sube Miriam se ha caído un papel se ha caído un papel espera que hay alguien aquí que le... no, pero no lo vuelvas a dejar no, es otro que no es mío un bolígrafo seguimos con el curso con la sesión perdona pero que le voy a un boli que cojo dos que es que yo soy muy ambiciosa que me dejes un boli de alguien de allí ¿dónde está escrito? no hay nombre otro aquí hay dos nombres gracias a todos Miriam se pone García Partiel Gema puede ser García Partiel Gema y acabamos con Rafael con el libro del universo de las emociones mano inocente Sara conmigo ven conmigo Herrero Herrero Mielgo Sara Herrero Mielgo ¿quieres dedicárselo? pues podéis subir al escenario porque os van a dedicar los libros y tú trabajas de profe yo soy profe bueno pues mientras les dejamos aquí para hacer las fotos con el equipo dar las gracias a la Gran Hability Training Center y a la Fundación por la Educación por un año más regalarnos a todas y a todas el EmoTour gracias también a Educasha y al Convento de Santa Clara gracias Rafael Vizquerra Claudia Teclen y Cristina Gutiérrez Lestón por acompañarnos en compartir este conocimiento desde el rigor y la experiencia y gracias pues a a todas las personas que estáis hoy aquí acompañándonos sin el trabajo que hacéis cada día en las aulas y en casa el futuro pues no existiría gracias desde el corazón por último agradecer a los colaboradores invisibles que también hacen esto posible detrás de de Bambalinas y y daros pues una vez más las gracias y nos vemos el año que viene en el EmoTour 2025 ¡Gracias!